El acoso laboral no está definido legalmente. Es una definición, o por lo menos la que se maneja dentro de este criterio técnico, es una definición que se deriva de una nota técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. El concepto que da Lehmann, la nota técnica de prevención 476 del Instituto, define el acoso laboral como la situación en que una persona o en raras ocasiones un grupo de personas ejerza una violencia psicológica extrema contra otra creando un entorno intimidatorio, humillante. Esta definición es una definición que no está prevista en la ley, al menos en la ley estatal, no está definida. Y esto, el criterio técnico la incorpora, esta definición, y dice que el acoso laboral puede ser una manifestación de dos posibilidades, un abuso de poder a autoridad o un trato vejatorio. El abuso de poder sería una desviación de poder, es decir, yo mando intermedio, lo invento, ejerzo mi poder de dirección desviándome de los procedimientos establecidos para causar, con el fin o con el propósito o con la consecuencia, de causar un daño específico a una persona. El punto de partida, o bien desarrolla un trato vejatorio insultándole, menospreciándole, desarrollando una actuación humillante y ofensiva. El criterio técnico de la inspección prevé el acoso laboral y habla de abuso de poder y de trato vejatorio, de las dos modalidades. Entonces, ¿cuál es el problema de incluir dentro de este concepto el acoso discriminatorio, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? Dentro de este concepto, que no responden a la misma naturaleza. Cuando hablamos, o por lo menos esa es la perspectiva que la mayor parte de nosotras adoptamos, cuando hablamos de acoso laboral, de lo que estamos hablando es de una conducta que se está desviando de lo que es lo correcto. Se da por hecho, en definitiva, que tenemos un ordenamiento jurídico correcto, previamente preestablecido, completo, de la que hay una serie de normas internas o externas dentro de la empresa, de las que una persona, un mando jerárquico normalmente, o bien un compañero con especial poder dentro de la empresa, se está desviando. Estamos hablando de un ordenamiento jurídico, previamente establecido, más o menos correcto, del que alguien se desvía. Esa es la naturaleza del acoso laboral, por resumir. Pero cuando hablamos de acoso discriminatorio, de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, no estamos hablando de esto, estamos hablando de unas desigualdades estructurales que se han integrado dentro de una estructura laboral, que se han integrado dentro del mercado de trabajo, que se han integrado dentro de la empresa, una serie de desigualdades que permiten que esta conducta se lleve a cabo.